Yo quiero che tanto Ibeira, que me fan lembrare Os teus ollos tristes Que fanme chorare Un canto a Galicia, hey Cerrándome un pae Un canto a Galicia, hey Miñate granare Deño morriñade Deño saudade Porque estos leisos De esos teus aves Yo quiero che tanto Que ainda no nos aves De un que noche tanto Cerrándome un pae Quero as tuas liberas Que me fan lembrare Os teus ollos tristes Que fanme chorare Un canto a Galicia, hey Cerrándome un pae Un canto a Galicia, hey Miñate granare Deño morriñade Deño saudade Porque estos leisos Porque estos leisos De esos teus lares 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 Deño morriñade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!